La firma UPL Paraguay realizó una interesante actividad, la cual contó con la participación del embajador de la India en Paraguay, quien se reunió con empresarios de la zona del Alto Parana. El objetivo de dicha actividad es seguir estrechando lazos entre la India y el Paraguay. Para UPL es súper importante poder organizar el primer encuentro con el primer embajador permanente de la India que está haciendo entre lo que es India y Paraguay. Manuel Terraza, gerente general de UPL Paraguay, explicó en qué consistió la reunión realizada en el Hotel Vicini de la ciudad de Hernandarias, en Alto Paraná, y que contó con la importante participación del embajador de India en Paraguay, Yogeshwa Sanguam. Este encuentro lo que está haciendo es poder acercar al agro paraguayo con la embajada de Paraguay y estamos muy contentos de poder contar con la presencia del embajador esta tarde para que puedan tener esta conversación un poco más cercana y saber cuáles son las expectativas que tiene la embajada de India en Paraguay y que el embajador además pueda escuchar del empresariado cuáles son las expectativas de ellos en cuanto al relacionamiento o a los negocios que se podrían ir generando con la India. Para nosotros como empresa de la India siempre va a ser importante poder contar con el apoyo de la embajada y tener una embajadora de manera permanente en el país en el cual estamos trabajando. Claramente para nosotros es un gran logro que hoy día tengamos esta embajada permanente lo cual nos va a abrir muchas oportunidades para el agro paraguayo. El embajador de India en Paraguay explicó cómo estaban trabajando anteriormente y cuáles son las expectativas a partir de ahora. Nosotros acabamos de abrir las puertas de la embajada de la República de India en Asunción Es la primera vez que una embajada se encuentra residiendo en Asunción Antes dependía Paraguay de la embajada de la India en Buenos Aires y eran los embajadores concurrentes. Ahora estamos instalados ya y abriendo las puertas hace poco más de tres meses y estamos enfocando nuestro interés no solo en la asunción también en expandirnos al resto de las ciudades del interior del país. En lo referente a inversiones, el embajador de India destacó la importancia de fortalecer e incursionar en el sector turístico y a la vez ser un nexo para el desarrollo del agronegocio entre India y Paraguay a través de UPL. Tenemos más y más empresas, más y más entidades que están involucradas en el agro sector aquí. Estamos empezando a relacionarnos y mantener relaciones comerciales más de cerca con las compañías nacionales. De hecho, aquí está instalada la compañía UPL, que es de origen indio y estamos trabajando muy de cerca con ellos y también expandirnos hacia la cooperación con otras compañías pueden ser también cooperativas del sector público-privado así como pudimos tener la experiencia esta mañana cuando asistimos a la exposición de Santa Rita donde nos encontramos con dignatarios nacionales y también representantes de diferentes compañías multinacionales y también estuvimos dialogando con personas representantes de las cooperativas y de los sectores con los cuales deseamos seguir trabajando y ellos poder crecer con nosotros. También podemos mencionar que UPL, que es la firma India instalada aquí en Ciudad del Este tienen un interés muy grande y manufacturar implementos químicos a ser utilizados en el futuro y también para exportar directamente de aquí.